Muy contento, muy feliz de haber obtenido el bicampeonato por segundo año consecutivo. Sí, feliz. Es un campeonato que se viene afianzando en los últimos cinco años, viene creciendo muchísimo. De hecho, nosotros este año hicimos en Bariloche la tercera fecha y fue récord de inscriptos. Hubo 300 motos, así que es un campeonato que viene creciendo año a año. Hemos corrido en Gualjaina, en Piedra Parada, San Martín de los Andes, Bariloche. Esquel, Trevelin, Neloyo, o sea que es un campeonato que junta a los mejores pilotos de toda la parte de la cordillera y que se están sumando muchos chicos de Neuquén a venirlo a correr porque la verdad que los lugares por los que vamos son muy lindos turísticamente, entonces la familia quiere acompañar y se pone lindo. ¿Cómo anduvo la moto? No, la verdad que la moto espectacular, contento porque todo el año no me dejo a pie, parte del campeonato es eso. Yo siempre digo que a veces no gana el que anda más rápido, sino el que es más constante y bueno, yo logré ser constante durante todo el año. La moto también y bueno, esto es un equipo, somos ella y yo. Y bueno, la verdad que bien, bien. ¿Cómo estuvo el circuito teniendo en cuenta que las condiciones climáticas muy similares a la de Bariloche? Sí, llovió muchísimo, un circuito que se rompió muchísimo, se hicieron muchas canaletas, había mucha agua, mucho barro, así que la verdad que ni bien largaba, se transformaba en darte cuenta que tenías que tratar de terminar porque la verdad que estuvo complicado. ¿Qué viene ahora para Carlos 6? No, ahora descansar, tenemos unas carreritas el 1 y 2 de diciembre, la final del campeonato patagónico de motocross acá en Bariloche y después nos queda el otro fin de semana, una carrera que le decimos la carrera de amigos, que no es por ningún campeonato, que se corre en Villa Langostura, que la idea es ir a pasarla en familia y ahí se hace la coronación y la entrega de premios del final del campeonato del cordillerano.